Siempre es un gusto recibir a Marlene Orozco con sus invitados, jóvenes emprendedores en diversos ámbitos. Hoy sí nos vamos a llevar una sorpresa, van a ver con la presencia de Ricardo Alfredo Baena. Bienvenidos ambos. Marlene, ¿cómo estás? Felicidades a Marlene, que ya está oficialmente comprometida. Felicidades a Pepe Navarro también, desde luego. No se iban a escapar de que lo dijera, pero ya vamos a otros temas. Sí, gracias, gracias. Muy, muy bien. A ver, pues preséntanos a tu invitado, platícanos de qué va esta empresa, que se ve por lo pronto muy sabrosa. Pues el día de hoy traemos a Ricardo Baena. Él tiene varios emprendimientos. En lo personal a mí me brincó porque dije, chocolate, y hace en escala, hace cosas como bien interesantes. Vamos a ver, aquí ahorita hacemos un acercamiento para que vean ustedes. Lo invité principalmente para que nos platique cómo fue que inició y por qué se le ocurrió y cómo es que él puede lograr estas escalas. Y pues todo el camino que ha ido. Son chocolates, obviamente, pero los chocolates son para comerse, ¿no? Así es. Pero la idea, bueno, bienvenido, Ricardo. Estás haciendo modelos a escala de vehículos, de animales. Cosas me imagino que te gustaban de niño, ¿verdad? Sí. Porque tiene mucho que ver con juguetes, con robots. No veo la guerra de las galaxias, por ahí que podría ser interesante. Ah, está por aquí, ¿aquí adentro? Ah, no, muy bien. Platícanos cómo se te ocurre esto. Sí, claro. Bueno, todo esto empezó porque resulta que mi esposa, estoy casado, mi esposa y yo, cuando éramos novios, nos gustaba probar muchas cosas, experimentar, hacer cosas. Y entonces una vez decidimos hacer gomitas. Digo, ¿por qué no? Hay que hacer gomitas. Entonces todo empezó con gomitas. En realidad no era chocolate. Con formas también así, aquellas esculturas. Así es. Entonces nos dimos la tarea de buscar moldes porque nos interesaba hacer algo diferente. Fíjate, como la mesa es café, no contrastan tanto, pero vamos a ver si ponemos esto aquí para que se alcance a ver. Entonces nos dimos la tarea de buscar moldes, de investigar en internet, de buscar en tiendas aquí en León, incluso en la Ciudad de México. Y no hallamos. Entonces creímos que era mejor. Hacer los moldes. Hacer los moldes. Entonces mi familia es repostera. Tenemos una, bueno, mi madre tiene una pastelería ya con 24 años. Este, y entonces ya teníamos un poquito ahí la curiosidad, la espinita. Digo, pues, es algo que ya domina ella. Entonces yo digo, pues, puedo avanzar a partir de ahí. Y pasar de las gomitas al chocolate. Así es. Este, intentamos gomitas. Para ser sinceros, se nos hizo difícil. Con estas formas. Sí, sobre todo porque la gomita involucra muchas temperaturas altas, etcétera, etcétera. Pero entonces decimos chocolate. Este, mi esposa empezó a trabajar para una cafetería en la Ciudad de México en la que fabricaban chocolate. Entonces ella, siendo amiga del dueño, aprendió a hacer el chocolate y dijo, oye, ¿por qué no lo intentamos? Entonces él, con todo gusto, dijo, yo les enseño, yo les hurto. Qué generoso, ¿no? Sí, de hecho, sí. La gente no quiere competencia. Así es. Este, entonces, así fue. Así decidimos empezar. De hecho, cuando empezamos, nuestras primeras ventas fueron en la universidad. Ambos estábamos estudiando. Yo aún, bueno, seguimos estudiando. Pero nuestras primeras ventas fueron entre compañeros, entre maestros. ¿Ya un poco con esta idea? Sí, pero no tan amplia. En realidad, estos son pocos modelos. Tenemos aproximadamente 80 modelos diferentes, entre carros, princesas Disney, Minims, dinosaurios, Star Wars. En realidad tenemos muchos modelos. Pero cuando empezamos, empezamos con solo uno, que eran estos muñequitos de Lego. Después de ello, empezamos a producir más bloques tipo de construcción, carritos. Y empezamos ahí. ¿La gente se los come o los guarda? Fíjate que hemos ido a algunos eventos. Por lo general, han sido eventos de juguetes en los que la gente les llama mala atención. Pues, les gusta ir a comprar juguetes, ver juguetes. Cuando ven en chocolate, pues, les encanta. Entonces, lo que nos han dicho es que algunos clientes compran uno para guardarlo y compran otro para comerlo. Mi última pregunta, antes de que Marlán ya cederle la palabra. Sí, claro. El chocolate, hay de muchos tipos de chocolate, ¿no? ¿Cuál es el más conveniente para este tipo de mini esculturas? Nosotros, sí, claro. Nosotros el que movemos más es el de chocolate semi amargo. En realidad hacemos otro como chocolate blanco. Me voy a comer uno. Adelante. Ahorita veo. Me dan pena porque son muy bonitos. Adelante, sin pena. Sí, nosotros lo que hacemos es chocolate semi amargo. Ahorita estamos en el proyecto, estamos creciendo un poco, poco a poco. Y estamos viendo la manera de poder empezar a hacer todo el proceso del chocolate nosotros. ¿La empresa cómo se llama? Lucari. Lucari. Muy bien. Marlene, tu entrevista. Gracias. ¿Cómo es que ustedes deciden, bueno, el nombre, por ejemplo, por qué Lucari? En realidad, cuando iniciamos teníamos otro nombre. No teníamos mucha imaginación. Entonces, un día cuando decidimos empezar a comercializarlo, mi esposo y yo nos desvelamos a las 3, 4, 5 de la mañana pensando en un nombre, queriéndolo hacer perfecto, un diseño, una etiqueta, todo. Y al final, pues no era muy atractivo. Entonces, decidimos un día combinar nuestros nombres. ¿Por qué no? Bueno, ella se llama Lucía, yo me llamo Ricardo y nuestra hija se llama Camila. Entonces, Lu de Lucía, acá de Camila y... Y suena muy de, muy italiano. Sí. Muy de dulce. De hecho, fue como, parece ser buena combinación. Sí. Aparte, bueno, cuando entré a su página, se me hizo como muy interesante ya que le dan un toque muy especial, como que se ve muy, muy, muy padre. Al momento de que no les salen las gomitas, decidieron, o más bien llegaron a pensar en soltar la toalla, en ya no seguir adelante con la repostería o con este tipo de cosas. Sí. Sinceramente, sí. Fíjate que cuando uno emprende, el camino no es sencillo. Entonces, yo creo que hay más de un punto en el que uno siente que debería rendirse. Buscar un empleo, buscarse cosas. Sí. Pero al final, yo creo que lo que buscan emprendedores es poder sobresalir, poder hacer lo que uno es una idea, primero que nada. Sí. Hacer lo que a uno le gusta y, ¿por qué no? Compartir ese sentimiento con la gente. Que lo que a uno le gusta, compartirlo y que a los demás también les guste. Entonces, cuando decidimos combinar esas ideas, porque, por cierto, los moldes lo aprendimos a hacer, o esta técnica la aprendimos a hacer de mi suegro. Entonces, combinamos. ¿En qué material? Ese es silicón grado alimenticio. Para empezar, tenemos que importarlo. ¿No es esto como esculturas 3D? Digo, como modelaje 3D en computadora, ¿no? No, todavía no. De hecho, no. Queremos a futuro hacerlo. Este nivel de detalle. Sí. No sé si podemos acercar. Es una pequeña lancha muy chiquita. Sí. Pero yo que era coleccionista de barquitos, de los que salían en los conflakes, de que hay luces y cosas así, que siempre me llamaba la atención porque estaban muy bien hechos, no les sobraba plástico, ni cosas así. Esto me lo recuerda muchísimo. Mira, el nivel de detalle de esta pequeña lancha de 3 centímetros, cuando mucho, la cubierta del barco, me parece impresionante. No me lo comería. Pues, este, si quieres puedes tomarlo, este, si quieres puedes hacer otro, tal vez un poco más grande. Pero, ¿cómo haces esto con el silicón? Este, tenemos que hacer, preparar una pieza. Para empezar, tenemos que basarnos en una pieza, este, real o física. De hecho, hemos hecho cosas muy complicadas, como anillos de matrimonio para una boda. Este, hemos hecho, incluso para una odontóloga hicimos unos dientes porque ella quería dar un presente innovador. Entonces, lo hicimos. Pero, tenemos que basarnos aparte de un físico, de un real. Esta pieza, obviamente, se tiene que modificar. No, no tal cual, ya está lista para poder prepararse para hacer este molde. Entonces, esta se prepara, se manipula artesanalmente. Hay herramientas especiales, este, ganchos especiales para tallar, etc. Y, ya una vez hecho esto, rezanado, incluso detalles que no están bien, este, se puede hacer un vaciado con silicona, con silicón grado alimenticio. De hecho, este silicón, este, tenemos que importarlo porque, como tal, aquí no se produce. Entonces, el costo, pues, sí, es un tanto elevado. ¿Y lo trabajan con máquinas? Sí, la pieza original, sí. Una vez hecho esto, ya esto se puede hacer el molde de una manera, pues, no sencilla, porque me ha llevado mucho dominarlo, pero un poquito más fácil que, que en sí preparar la pieza. Porque encontrar una... Es decir, el chocolate caliente. ¿Mane? Tienen que resistir el chocolate líquido caliente. Sí, este, de hecho, el chocolate lleva un temperado, un proceso de temperado, que quiere decir que se juega con las temperaturas, para, precisamente, volverlo más resistente. Este, primero, se funde a cierta temperatura, que es aproximadamente 55, 58 grados. Esto se enfría hasta llegar a 20 grados, después de eso se vuelve a calentar. Y este proceso hace que el chocolate, pues, se fortalezca, sea más brillante, sea más crujiente, incluso puede durar en la mano un tiempo sin derretirse, porque hay algunos chocolates que, con ese simple hecho de tocarlo, ya se te está deshaciendo. Entonces, ese es el proceso. Muy, muy bien. ¿Cómo es que, perdón, este, cómo es que deciden empezar a colocarlos así, con empaque, tan bonito? A mí se me hizo increíble, porque, literal, pues, los cochecitos están como... Como los Hot Wheels. Súper lindos, como los Hot Wheels. Ajá. O, por ejemplo, el que está por acá, que también está súper, súper padre, de que puedes verlo, al mismo tiempo no se ensucia, no se derrite, está súper padre. Bueno, y es además una forma de mostrarlos en el punto de venta también. Ajá. Pues, en realidad, empezamos a venderlo a una escala mayor, en realidad, un tanto bajo presión de mi suegro. Mi suegro, la verdad, es que ha tenido fe en esto desde que iniciamos. Y él dijo, vamos a ir a un evento de autos a escala, Hot Wheels, en el Poliforum, por ejemplo. Y, vamos a ir yo, quiero que ustedes pongan un poquito de su producto para que empiecen. Ok. Y a la mera ahora nos canceló. Dijo, no, no puedo. Pero ese fue el plan verdadero siempre. Y el chiste fue. Fueron ustedes solos. Así es. Fue el impulso que él nos dio. Y, al estar ahí, pues, vemos que muchos coleccionistas cuidan sus piezas. Entonces, cuidan, protegen y dijimos, pues, es necesario. Es necesario poder darle un valor adicional de manera que tú lo puedas guardar, lo puedas conservar si quieren o... Lo pueden coleccionar. Sí, exacto. De hecho, tenemos clientes que cada vez que sacamos un modelo nuevo, lo compran, lo adquieren. ¿Y los modelos son los de Hot Wheels? Son basados en unos de Hot Wheels. ¿No hay problemas con el... Sí, hemos... La propiedad del copyright. Hemos visto, nos hemos asesorado en cuanto a eso. Y ellos, Hot Wheels, o marcas como esta, están registradas bajo otros términos en cuestión de propiedad intelectual. Es decir, ellos trabajan otros materiales como plásticos, resímenes, metales. ¿El diseño no está...? En cuanto al diseño... ¿Las propiedad? Sí, mientras... Ah, porque el diseño es del coche, digamos, no de Hot Wheels. Ajá. Porque son modelos reales. Sí, exacto. En cuanto al diseño, mientras no tengan información peculiar o especializada de qué modelo es, de cómo está hecho, incluso aunque cambie una puerta, una llanta o algo así, para el INPI, para estas organizaciones, ya son modelos diferentes. Bueno, pero aquí mencionas algo importante, si hay que asesorarse sobre esas cuestiones de la propiedad industrial y de la propiedad intelectual. Sí, de hecho, nos gustó un poco poder asesorarnos y, de hecho, teníamos un poco de limitaciones hasta que decidimos ya empezar como, ok, vamos a hacerlo formal, vamos a informarnos, vamos a investigar, vamos aquí, vamos allá. De hecho, tuvimos que incluso viajar a la Semana del Emprendedor en la Ciudad de México para poder encontrar a alguien que nos diera información confiable, válida, porque hasta ese momento no habíamos encontrado a alguien que nos respondiera a este tipo de preguntas. Entonces, hemos hecho lo posible para poder llevar esto a cabo, para poder hacerlo bien de la mejor manera y que el producto final pueda agradar al consumidor. Pues, de veras felicidades. Esto sí, se me hace totalmente novedoso y diferente. Es aquí en León, ¿no? Sí, claro. ¿Cuántas personas empleas? Ahorita teníamos dos. En realidad, esto es más... ¿Y no son ustedes dos? No. Son dos aparte. Sí, no. Es más eventual. Más bien, como la venta es por internet, la venta constante o el flujo no es como a grandes escalas. Estamos planeando poder movilizar esa parte. De hecho, el empaque es un punto clave para poder ya distribuir a mayores escalas. Que sí lo están pensando. Sí, claro. De hecho, estamos ahí viendo las opciones de empaque porque opciones hay, pero no todas son viables a nivel del costo. Sí, claro. Entonces, sí, empleamos a personas cuando es este tipo de eventos. Por ejemplo, hemos estado en el Poliform ya tres veces. Una vez en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México. Hemos ido al Mocha Fest, que fue recientemente, y al Festival de las Luces también. ¿Cómo les va en esos lugares? Ah, muy bien. La verdad es que lo que quisimos cambiar, la idea que quisimos compartir con la gente que era innovar el chocolate, no solo tabletas, no solo líquidos, no solo bebidas. No llamar ninguna de las luces. Ajá, exacto. Es lo que precisamente la gente ha entendido. Cuando nos ven... Es que esto es hasta un poco, no sé, artístico, artesanal, no sé cómo decirlo, pero tiene otra connotación, no solo el chocolate. Sí, así es. La idea es como divertirte con un snack, como divertirte con el bocado. Los niños, algunos lo llevan a la boca sin pensarlo, algunos lo valoran más, lo juegan. Incluso alguna vez, como chiste, nos dimos cuenta que un niño llegó y se llevó una pieza de la boca así. Y nosotros, pues, qué bueno, le gusta, pero él en realidad no sabe cuántas horas pasamos para poder llegar a hacer ese chocolate. Bueno, sí se comen los Legos. Aparte es algo que está padrísimo, porque pueden estar jugando y ya no se meten el juguete como tal, sino están, no sé, en la cocina. Y si comes bien, ahí va tu premio. Y pueden jugar un ratito y luego se lo meten, está padrísimo. ¿Ustedes ya llegaron a exportar o apenas están en ese proceso? Estamos en ese proceso. En realidad, hemos crecido, yo creo que bastante bien, pero aún estamos viendo detalles para poder crecer aún más. Estábamos en tratos con algunos negocios de dulcerías para poder empezar a distribuir en dulcerías, pero nos hemos visto un poco frenados por cuestión de empaque, de hecho. Pero seguimos en eso. Ese es el reto, el producto de esta hora, cómo hacerlo llegar. Sí, claro. ¿Y cuánto llevan? En el negocio cumplimos dos años en febrero. Dos años. Sí. Pues, muchas felicidades. Gracias. Marlene, gracias por traernos a tus invitados y darnos a conocer estas cosas. No, pues, gracias por el espacio. Bueno, hasta aquí llegamos y felicidades otra vez. Estamos atentos a la evolución de ese compromiso. Y le mandamos saludos desde aquí, que es además el creador de esta sección de emprendedores, Pepe Navarro. Yo voy a una pausa. Gracias.